¡Yeah! Hola futboleros y las futboleras, vídeo nuevo para comentar el club de fútbol Calamucha contra el club deportivo Sariñena, partido perteneciente a la tercera división aragonesa subgrupo 2, y va a ganar el conjunto de Calamucha por 1-0, gol de Hassaman en 56 estos 3 puntos hacen que el Calamucha se coloque segundo con 6 puntos y el Sariñena sea sexto con 3 puntos darle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo futboleros, hasta pronto, adiós